¡Hola! Yo soy Fati y este es mi canal Ceres de Papel. ¿Cómo están? Miren ya dos videos constantes a pesar de que el video pasado lo grabé el mes pasado y no lo subí por problemas técnicos de horario. Pero este sí lo estoy grabando a tiempo y lo voy a editar, me comprometo, lo voy a editar a tiempo para que salga la próxima semana antes de que termine agosto. Esto es muy importante para mí porque quería dedicarle un video a mi Bolivia antes de que termine su mes aniversario porque a pesar de que yo no he nacido en Bolivia me considero un 100% paseña, 100% boliviana porque pues Bolivia me ha criado y sus montañas me han visto crecer. No es así la canción, pero aquí me entienden. Como sea, Bolivia me acogió como una y quiero dedicarle un video en su mes aniversario. Así que pensé en hacerle una lista de los seis libros bolivianos que he leído que no recomiendo tanto en el canal como otros considerando que no leo tanta literatura boliviana y eso me avergüenza bastante porque en realidad sí es muy buena y me gusta muchísimo y esto ha evolucionado a partir del 2020 tal vez, porque antes yo tenía una opinión muy retrograda de lo que era la literatura boliviana y me ha dado un sopago en la cara. Así que estoy muy orgullosa de lo que he estado leyendo y quiero compartírselos. Y aunque en cada video intento mostrarles uno que otro libro boliviano, la verdad es que reseñas individuales no creo que siga haciendo porque antes podían subir dos videos semanales y ya no y me gustaría hacer videos un poquito más didácticos y es que solo voy a estar subiendo uno a la semana. Así que hasta no retomar la rutina de antes, que creo que va a demorar bastante tiempo para eso, voy a estar haciendo reseñas pequeñas en videos de este estilo. O sea, pequeñas recomendaciones o en el wrap up hacer una explicación más amplia de los libros o cosas así, cosas de que ya no haya un video dedicado a un solo libro, sino un video dedicado a varios libros o algo así. De todas formas, si hay algún libro que se gana una reseñita por ahí, ya veremos. Como les decía, he escogido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis libros que no he dedicado tanto en el canal o no le hemos dado tanto foco y que sin embargo valen mucho la pena tanto los libros como los autores a los que voy a mencionar. Muchos de ellos son autores nuevos, autores autopublicados, autores que merecen que se les dé una oportunidad. Si es que si en algún momento tienen tiempo para encontrar estos libros, por favor háganlo y ya pues comencemos de una vez. El primer libro que quiero recomendar es Aluvión de Fuego de el escritor Oscar Cerrutto. Fue escrito en el año 1935 terminando la segunda... ¿La segunda? Terminando la guerra del Chaco. Quiero comenzar recomendando este libro por la simple razón de que tal vez yo no congenie mucho con él y es posible que haya sido realidad por el tiempo que le dediqué a la lectura. Literalmente fue un semestre porque me lo dieron para el curso de taller de escritura y pues fue seis meses de análisis, o sea que seis meses lo tuve que releer y estudiar y analizar y pues me llenó. Sin mencionar de que el tema de la guerra del Chaco y yo no vamos muy de la mano porque hasta hace algunos años yo sentía que el único tema del que se podía hablar en la literatura boliviana era sobre la guerra del Chaco, lo cual no es cierto, pero yo no tenía tanto conocimiento en estos momentos para afirmar de que la literatura boliviana era riquísima y tenía muchos otros temas. Y esa es la razón principal por la cual yo no leía antes autores bolivianos. Y en específico, este libro que sé que era el gran libro de la guerra del Chaco y todo eso, a este jamás le hubiera tomado una oportunidad, se hubiera sido por propia voluntad, pero pues las cosas cambian y yo no congenie con él. Sin embargo, sí quiero recomendarlo porque aparte de ser un clásico casi patrimonio boliviano, ya va a ir a los 100 años de escrito, toca un tema que me parece que ha sido básico para el desarrollo de Bolivia del lado emocional, no económico ni social en realidad. Tal vez social sí. Estoy hablando de la empatía a las minorías. Esta historia habla sobre Mauricio Santa Cruz, un joven burgués boliviano, bien acomodado con todos los beneficios que se podía ver en esa época, que se dedicaba a estudiar y a estar con su novia, que saben que en esos momentos no era tu novia, sino era tu cortejo, por decirlo así. Y pues a eso se dedicaba gran parte de su vida, hasta que su tía decide mandarlo al altiplano a controlar unos terrenos, unos sembradíos, no me equivoco, que tenían allá. Y llegando ahí, Mauricio da las primeras muestras de empatía hacia las minorías, ya que ve al compadre de su tía azotando a uno de los indios. Ojo que tanto en esa época como ahora la palabra indio es despectiva. Yo no la uso para nada, ni para comentarlo, ni para nada en realidad. No usen palabras despectivas, por favor. Pero es como está escrito en el libro. Los indios eran las personas de campo, los sin categoría, los no sé. Como sea, Mauricio presencia esa escena en la que el compadre de la tía está azotándole, diciéndole, él tiene que saber cuál es su lugar. Y en ese momento a Mauricio le entra con cólera viendo esto y le prohíbe en cualquier circunstancia volver a tratar de esa manera a cualquier persona. Ni siquiera sea a los indios o a los trabajadores. Simplemente a cualquier persona en presencia suya. Fue este viaje, todo lo que vio, todo lo que vivió ahí, que es de hecho un pequeño capítulo en el libro que a Mauricio como que le abre los ojos ante la sociedad. Y es cuando ahí decide a regresar a La Paz, que quiere unirse a la guerra del Checo porque quiere pelear por las condiciones de su país. Esta historia a primera vista narra cómo es el recorrido desde el enlistamiento hasta en algunos personajes llegar al Chaco. Eso es básicamente de lo que te habla Aluvión de Fuego. Pero yo más que nada quiero resaltar esta conducta de Mauricio ya que ese primer acto con el compadre de la tía no fue el único. Ya que de camino al Chaco ellos se acuartelaron como en un pueblito y ahí varios de sus compañeros que sufrían abstinencia decidieron violar a una joven del campo y él es el único que se mete para detener a todos diciendo que se comportan como animales. Cosa que es cierto ya que la guerra te convierte en solo un animal de supervivencia. Esta realidad son algunas de las escenas en las que Mauricio muestra la cara que en ese momento no se conocía en Bolivia. Ya que los niveles sociales en ese momento estaban muy marcados y hay veces en que hoy en el presente eso todavía se nota. Así que no he congeniado con este libro, sin embargo aplaudo este tipo de convicción y sí lo recomiendo para que muchas personas lo lean para que vean que en todo momento de la historia han ocurrido este tipo de clasismos en Bolivia. Obviamente en todo el mundo también. El segundo libro que quiero recomendar es Cantos, cuentos y leyendas de Ivy del escritor Carlos Llanos. Él es un escritor cruceño y esta es su primera publicación y yo sé que está trabajando en otras nuevas con respecto a este mundo. Él lo que ha hecho en un primer lugar. Es como una introducción a este mundo de fantasía que él está creando en el que se ven los territorios, las historias, te introduce a varios personajes que van a ser muy importantes posteriormente y está muy cortito. Entonces realmente es muy muy fácil de leer y no hay muchos escritores de fantasías. Yo conozco uno que todavía no ha publicado porque lleva años escribiendo sus historias es que es de metódico, quiere que esté perfecto y está buscando una gran editorial y espero que la consiga porque sé que sus libros van a ser increíbles. Así que también a él no quiero quemarlo, por eso no quiero decir tampoco su nombre, pero si sabe quién es, le deseo mucho, muchísima suerte. Al igual que a Carlos que espero que realmente pronto publique sus nuevas historias y sobre todo que algún editorial lo agarre. Él se publicó de manera independiente y como les digo, yo creo que al ser de fantasía no conecta mucho con las editoriales que tenemos aquí. Y si es que hay alguna editorial que me está escuchando o viendo, espero realmente que empiecen a explorar otro tipo de escritores porque todos tienen mucho talento y hay personas que están intentando explotarlo y no se les está dando la oportunidad. Esto me lleva a mi siguiente recomendación. Es Supernova de Paula Mejía. Ella es una escritora de Paseña que también se tuvo que autopublicar y la historia que ella escribió es brutal. Está inspirada en hechos reales, a partir de historias reales, sobre la trata y tráfico de mujeres. Yo creo que a las editoriales que ella les envió el libro no la han leído. Porque me parece ridículo que ninguna haya querido agarrarlo viendo el potencial que tiene esta historia. En realidad, y es un tema que hay que hablarlo. Y realmente agradecería mucho que alguna editorial la agarre, la compre. No sé cómo se dice esto. Aquí tenemos a dos personajes principales. Una es Cassiopeia y la otra es Aurora. Aurora es muy jovencita. Creo que si no me equivoco tenía 16 años y tenía una particularidad. Tenía los dos ojos de diferente color. Y un día despiertan en una habitación oscura sin saber qué pasó, dónde está, qué ocurrió. La otra, Cassiopeia, es igual una joven, porque son jóvenes que de la misma manera que Aurora, fue secuestrada y llevada a esta casa donde nadie sabe qué es, ni qué hay, ni dónde está. No, las chicas que son llevadas ahí no saben absolutamente nada. Sin embargo, Cassiopeia con el tiempo, porque ella fue secuestrada mucho antes que Aurora en realidad, pero con el tiempo fue ganándose la confianza del líder de esta casa, por decirlo así. Y tenía uno que otro beneficio más, como una televisión y un cuarto y una frazada. Y era la que se encargaba de alimentar a las chicas. Y aún así seguir siendo trabajadora sec*** obligada. Esto es muy encima de lo que sucede, porque en realidad Paula ha desarrollado cada escena muy específica y gráficamente, o sea, muy detalladamente en realidad, de lo que sucede ahí dentro. No solo es la calidad de vida que tienen las chicas, que es un cuarto con un colchón, sin baño, sin nada, y un plazo de comida al día, sino que también llevan a niños, que fue lo que más me traumó, porque es cierto. Estas cosas que nadie quiere ver que suceden en nuestro país y en el mundo en general, pero seamos sinceros, la tasa de tarata y tráfico de mujeres y niños es mucho, mucho más alta aquí en Latinoamérica que en el resto del mundo. Y ella lo plasma de una manera muy real, muy dura, muy poco censurada, pero es como tiene que ser. Y es de la forma en la que hay que hablarlo. Ella todavía tiene muchos ejemplares para vender, así que les dejo su contacto en la descripción de abajo para que también adquieran alguno de sus libros. Y en caso de que seas alumna editorial que estás viendo esto, realmente te pediría que le des una oportunidad, porque vale la pena. Solo necesito una pulidita. Otro libro que quiero recomendar y que en realidad he recomendado mucho al autor en general, es Imposible regresar al lugar del que te fuiste, de Gustavo Munchel. Es que hice una reseña específica de su primera publicación, y esta es la segunda, y pues no le dediqué el tiempo que merecía. Pero a diferencia de su publicación pasada, que era un poco más lúgubre, esta es más melancólica. Tiene temas sobre afrontar el pasado, sobre regresar a lugares donde tienes plantados muchos recuerdos, idiomas que ya no hablas, fotos que ya nadie ve. En fin, nueve cuentos que recomiendo totalmente. Y también esperemos que pronto tenga una nueva publicación, porque sé que la tiene planeada. No creo que sea para este año, pero crucemos los deditos para que el próximo año sí publique algo más. El quinto libro que quiero recomendar es Un tour por el alto. La ciudad más grande de La Paz. Se llama Periférica Boulevard de Adolfo Cárdenas. Fue publicado el año 2004, y no sé cómo explicar lo increíble que es este libro. Es la historia de un policía corrupto que está tras la pista del asesino, del que se hace llamar El Rey, que era la cabeza de los grafiteros del alto, y del cual solo hay un testigo ocular, que es un pobre chico con miedo de hablarlo, porque esto no es spoiler, hasta que desde el principio en realidad quien lo mató fue este mismo policía. Por lo tanto, este policía está tras este chico para callarlo, porque no quiere que divulgue que él ha sido el que mató a El Rey. Lo más especial de este libro es su diversidad lingüística, su uso del idioma, y sobre todo su capacidad para poner en texto los modismos que tiene el alto. La voz de cada uno de los personajes expresa su nivel social, cultural, económico, y te das cuenta de lo rico que es la jerga baseña, sobre todo en el alto, porque está inspirado ahí, como es su visión del mundo, su cultura, sus tradiciones, y también se toca mucho el tema del socialismo, no de una manera tan agradable como Mauricio, sino un poco más, mucho más despectiva en realidad. Pero es un libro que vale la pena leer, en serio, si quieren conocer cómo se habla en el alto, más que nada, porque es su jerga, léalo. Es que es muy divertido, además, es muy, muy divertido. Recomendado. Y por último, quiero recomendar un libro cuyo género no es de los míos, no es de los que yo más leo en realidad, es un libro de autoayuda de la presentadora de televisión, Gabriela Oviedo, se llama No es suerte, es amor propio, me lo regaló Isa, y al fin tuve la oportunidad de leerlo, y a pesar de que yo entré súper resignada, voy a decir, porque como digo, no es mi género, me sorprendió bastante, la verdad, sí tenía muchos, muchos consejos que si bien ya los conocía, siento que a veces leerlos y al poder anotarlos te da como otra perspectiva del asunto. Por ejemplo, creo que fue el que más me hizo notar que lo hago en realidad, es no compararme con los demás, yo sí soy muy crítica conmigo, y siento que si yo estoy comenzando en algo y veo a alguien que ya lleva muchos años de experiencia, siento que jamás llegaré a ser como esta persona, y a veces me estanco por eso, y dejo de hacer muchas cosas por esa misma razón, porque siento que no soy suficiente, sin embargo, no me doy cuenta de que en realidad estamos a dos niveles muy 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 diferentes y que en vez de sentirme amenazada por esta otra persona, más bien debería tomarla como un ejemplo a seguir. Este libro más que nada habla sobre cómo fue su trayectoria en la vida, no sólo en el ámbito de la comunicación, sino en su vida en general, cómo era muy criticada cuando era pequeñita, o cómo fue creciendo, cómo fue cambiando su ideología, sus ideas, sus metas, y dejó de criticarse para convertirse en lo que es ahora, que es una gran presentadora boliviana, muy muy conocida, no ve mucha televisión, mucho menos muchas noticias, pero sí la conozco y sí admiro mucho su trabajo, y me gustó mucho conocer su perspectiva y sobre todo su lado humilde hacia la vida, hacia uno mismo, hacia ella, hacia los demás, y ya sea que te gusten los libros de autoayuda o no, también te lo recomiendo, porque si a mí me gustó y no me gustan los libros de autoayuda, pues estoy segura que a muchos otros les va a gustar. Y esto fue todo, estas fueron las seis recomendaciones de los libros que quería traerles hoy, no he hablado mucho de ellos a lo largo de la trayectoria de Booktube o Bookstagram, así que vale la pena traerlos, y como regalito, este libro está en script y yo les estoy regalando dos meses gratis, y eso sería todo, como siempre, si les gustó este video, no olviden darme like, suscribirse, y abajo les dejo la descripción a todas mis redes sociales, nosotros nos vemos en otro video. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!